¡Buenas noches, Bolivia! ¡Bienvenidos a la Noche de la Gris! ¡Buenas noches, Bolivia! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Bolivia! ¡Buenas noches ¡Hasta la medianoche! ¿Cómo están mis queridos hombres de gris? Mi bella Natalia, buenas noches. Gracias por estar. Santiago, ¿cómo está? Buenas noches también. Chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¡Ladies sin pink! ¡Ladies sin pink! Y por acá rosadito. ¡Eso es palo de rosa! ¡Palo de rosa! Increíble que usted va a pensar que nos hemos puesto de acuerdo para estar con los mismos colores. No, así es. ¡Ah, no mentiras! ¡Estaba en la pauta! Una coincidencia total. Mira, de este lado, nosotras las quieras de fucsia pink. Es el mismo tono. Pero es el mismo. Yo y más joven. Y ustedes... Pero lo mío es más complicado, porque hablando en serio, yo me traigo cuatro opciones de camisa. Y mira, justo esta coincidencia. ¡Ahí estamos conectados! Tenemos camerinos diferentes. Amiguis, estamos... Ha sido por el abrazo de ayer ahí ya. Estamos cronizados. O sea, vamos a empezar hasta a menstruar el mismo día, incluso alas. ¡Ay, por qué me duele mi bajo vientre! ¡Arrancamos saludando y agradeciendo a Corimexo por el bello mobiliario del set, por supuesto! Estas bellas poltronas, la mesa con vidrio, los taburetes. Pero es un showroom gigante, les digo, que tiene Corimexo. 100% donde quieres estar, la dirección Parque Industrial Manzana 5, teléfono 7-720-60. Y puedes seguirlo en Instagram y en Facebook. Así que ya saben, gracias por todos estos muebles del set que quedaron a pedido. Como los imaginé, los soñé, lo mejoraron. ¡Gracias, Corimexo! Todos hemos vivido momentos vergonzosos en nuestras vidas. Como por ejemplo, mandar nudes o una foto sexy o un pack a un número equivocado. O cuando tenemos una reunión importante y tenemos algo entre los dientes y nadie nos dice nada. Pero vámonos a algo más básico. Cuando le decimos mamá a la profesora. Hoy vamos a recordar todos esos momentos vergonzosos que hemos vivido. Gracias, querido Santander. El tema de hoy entonces con el que vamos a arrancar son momentos vergonzosos. No todos tenemos. Todos tenemos. Vayan pensando. Alan está recordando porque hoy vamos a ponernos como simples mortales. Y mostrar que también los de la tele. Los de la tele también pasamos cosas vergonzosas. El oso más vergonzoso que hayan pasado en su vida. Usted también lo puede comentar. Estamos transmitiendo en vivo el programa a través de nuestra página de Facebook. Así que comenten para que podamos fijar su comentario. O también quizás comuniques. Ayer no dije ni una sola. No hemos cantado. El 620-23-619. Participe de todos los posts y preguntas que hacemos al 620-23-619. Y también saben que nos pueden mandar ese o ese gris. No te lo puedo creer. Cartero, cartas. Lo que usted quiera comparta. No lo que usted quiera porque también está. No nos mande su pacto. Hay un señor que es bien desubicado. Ya me ha mostrado producción. Por si acaso yo no atiendo el teléfono. Si vuelve a mandar eso, lo voy a mostrar aquí a nivel nacional. Así nomás. Así tiene que ser. Si vuelve a mostrar eso, lo voy a mostrar a nivel nacional. ¿Qué es? Si vuelve a mostrar esas pequeñeces, lo vamos a delatar. Así es. Porque es un teléfono público. Todos lo vimos, señor. Para que salga al programa. Y en la reunión de pauta, todos lo vimos. Bueno, pero mande. Algunos no vimos nada porque eran muy pequeños. Pero yo muy lente. Este gris, su historia, puede participar en No te lo puedo creer. Hoy tenemos No te lo puedo creer con personas no famosas. Porque eso hay que dejar claro. No es solo para famosos. Usted que está viendo en su casita puede y tiene una buena historia para compartir. Mándale al WhatsApp y puede estar aquí con nosotros. Ya les di demasiados minutos para pensar. No. Por la botella. ¿Quién quiere empezar? Ya yo. Ya yo. A ver, Paula. Pero escuchen, esto es como que me bajó el ego unas, no, tres niveles, ¿ya? No hagas tan largas tus pausas. Porque nos haces, porque me bajó el ego. La banda bien atenta para dar a ver los efectos al momento de Rolto. Me sentí bien ridícula, ¿ya? A ver. Fui a un café solita. Yo estaba así como que me pedí un café y veía que los mozos me miraban como que, así como si me conociera. Bueno, se reían entre ellos y dije, me conoces de la tele. O seguro recuerda algo de mi show. Yo ya alucinaba, ¿no? Porque me miraban y me miraban y me miraban. Y era como que, así, ¿no? Entonces se secreteaban y medio se acercaban. ¿Qué deseas, señorita? Buena onda. Y yo dije, me van a pagar gratis. Y ya me van a dar. No, eso no, pero ya no. Cortesía de la casa, me va a llegar algo, ¿no? Pucha, la cuestión es que ya terminé de comer y me dice, bueno, este es su pago, va a pagar con QR o con efectivo. No sé qué, yo con QR, por favor. Y se va un poquito más allá, se secretea con el tipo y se acercan de nuevo los dos. Y yo, ah, y me dice. Me van a pedir foto. Y me dice, y me dice, una foto, me dice. Y yo, claro que sí. No, no, señorita, el comprobante, el QR es la foto. Puta, hermana, yo. No está, así, mira. Claro, sí, sí, se lo voy a dar. No, puta, me quería. No, me había pensado. Me quería matar, hermana. Y después que le van a... Pero no va a querer una foto. Fue horrible, fue recién, por eso me acordé. Pero, ¿y por qué sería que secreteaban? No tenías nada en los dientes o algo. No sé, pero yo... O sea, sí te reconocieron entonces. Pero no llegaba como a pedirte foto. Claro, no era para pedirte foto. Pero fue muy chistoso porque me dijo una foto. Y yo, bueno, está bien, sí, no se preocupe. No, no, señorita, ¿ves? Comprobante. Y yo... Pero por lo menos te dijo señorita. Ah, verdad, peor hubiera que señora que te digan. Un saludo para vos. La salud. Que no me pediste foto. Esa fue una vergüenza cercana. Pero dano, ¿eh? Incomodidad. Yo creo que cerramos el sector ahí porque no va a haber nada más. Yo tengo que tener una. ¿Tú crees que puedes superar ese momento? No sé si superarlo, pero fue la peor vergüenza de mi vida. ¿Qué? Normalmente yo no me pongo vestida. ¡Ay! Es que es muy chistoso. Señorita, cate. Me encanta porque cuando uno se acuerda y se ríe es que estuvo bueno realmente. Bueno, no me pongo vestido. Y me puse porque hacía calor y un montón de cosas. Había que agregar, ¿viste? Había que agregar la cosa. Y le digo a mi hijo, a Santino, vamos a ir a comprar no sé qué era, ¿no? Pero esto, imagínate, era en pleno centro de la ciudad a las 3 de la tarde cuando hay un millón de personas que van y vienen. Ajá. Y yo, ¿ya qué querés? Le digo, ¿no? Y él estaba apuntando. No sé en qué rato sentí mi vestido aquí. ¡Mi hijo me lo subió! Pero, ¿sabes qué? No fue una levantada así como que tu hijo te pide, ¿no? O sea, te lo juro que hasta a mí, a mí ya la me vieron, creo. Y lo juro, ¿qué? Estaba así yo. Este, Santino, no sé qué, cuando mamá, todo, hasta acá, o sea que... A ver, ¿cómo? Como capucha. Que lo juro. Y yo así, ¿qué? No puedes, tampoco puedes tratarlo y mechonearlo. Y yo así, la señora... O sea, puedes, pero ese rato, públicamente... Claro. No puedes. Aparte, me sentí un frío, así no... Y la vergüenza, ¿quién miró? Y la señora de la fruta que está... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Te lo juro. Oye, no fue una levantada cualquiera. ¡Claro! ¡Ay, no me muero! Yo ese rato, primero que hubiera pensado, ¿con qué calzón estoy? ¡Ja, ja, 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 ja! O sea, porque... Oye, ya que vieron. O sea, ya que vieron. Mi papá siempre decía, por si acaso, ponete short, no sabes qué va a pasar. Y la cientos de zapatos. Oye, yo dudo que tu papá hable así para empezar. No, para empezar, a saludos. ¡Ponete short! Va a pasar. ¡Para pasar. Pero en este caso, ¿qué te vas a imaginar que tu hijo te va a hablar? Oye, mi hijo tiene 8 años, ya pues no tiene 2, como para que me levantes el vestido. ¿Y cuál era su chiste? ¿Por qué te levantó? No, ahora me doy cuenta que él siempre hace eso, lo hacía en la casa. O sea, yo no sé que mi hijo me dio igual que yo. O sea, por ejemplo, yo... Mucha ropa más, ¿te viste? No, yo la veo a mi... En mi casa somos desnudistas. No, yo soy, no amor, vos, no sé cuál es la palabra. Pero, por ejemplo, yo la veo a mi esposa que está así, ¿no ves? Y yo, ¡eh! Te lo juro. Se la folla. Oye, me imagino su esposo ahorita en su... Callate, por favor. Ya no digas qué más me haces que... O si no, le bajo el chorro, digamos, ¿estás así? ¡No! ¡No! O sea, fíjate... ¿Cómo no va a haber? Pues... Los niños son el reflejo de los padres. ¡Tan real! No hay cómo. No hay cómo. ¿Por qué? No fue el loco que le levantó, le decía, claro, lo ve en la casa, ¿qué tal le baja el chorro al papá? ¡Ton! Entonces, yo no calculé que, ay, este fuera de la casa me va a hacer lo mismo. Lo mismo, no, claro, el niño no entiende. ¡Claro! Que no. Él pensó que estaba jugando, pero jugó conmigo. ¡Tu pala como hombre! ¡Ay, no, me desmayo! ¿Y estabas con mata pasión o estabas entangada? ¡Sin nada! ¡No! Estaba pues con uno que parecía chorro, un calzonado. Más bien, digna, pero digna. Un hilo dental, uno que se rompe así. Sí, con hilo dental, yo me hubiera muy... No, oiga, ahí existe Victoria's Secret y del secreto de Víctor, ¿no? Un calzón ahí con puro hueco, pero... ¡Con Víctor! ¡Con Víctor! Eso fue. ¿Ale, Sandra, ¿saben alguno? Ay, no, es que yo soy bien sinvergüenza. Vergüenza robar, digamos, o sea, vean cómo vengo a trabajar volviendo, entonces... Pero el momento que te mantiene humilde, entonces... Sí, o que no, que hay mocositas generales. No te hagas la perfecta de la tele. Anda pensando. ¡Hala! ¡No! ¡Vámonos! No, o sea, sí tengo, pero es que es muy guapo. No, decílo. ¿Qué importa? No sé yo. Se llama momentos vergonzosos. Claro. Momentos altamente cancelables. No, más de las diez y media de la noche. Disculpen a todos. Ya. Ya. Lo que pasa es lo siguiente. Ya. Estábamos en otro canal, el que me debe, por ejemplo, P.A.T. No tantos detallados. Era una campaña contra, ¿cómo se llama esa enfermedad de las piernas? Várices. Várices, gracias. Entonces agarra y me dice, por el solo, ¿vas a ir a entrevistar? No, no sé qué. Y mientras pasaba la entrevista, se siente un tipo a mi lado y estaba con otro compañero hablando, ¿no? Estamos riendo, va, 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 va. Y le digo, había... Y ponen un cuadro de unas piernas con várices. Es horrible ahí, ¿no? Impactante como para que refleje a la sociedad. Y le digo a mi compañero, ja, 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 mira tus piernas. Y él, ja, 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 no, de vos, ja, ja, ja. Y el tipo acá le dice, son de mi mamá, porque la campaña era para él. ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo era como que... ¡Alay! ¿De cuánto es el donativo? Yo voy a entrevistar... ¿No? ¿De cuánto es el donativo? Sí, ha sido terrible, porque estamos los dos riendo y el tipo dice, es mi mamá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonita! ¡No! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, señor! Alessandra, ya pensaste... A ver, superen eso. No, no, no. Está insuperable, la verdad. Ajá. A ver, otro momento vergonzoso. Ay, no se me viene a la cabeza. Vamos, yo sé que tu cerebro... Aguánalo, Dios. Aguánalo, Dios. ¿Vas a recordar? Hace poco... Algún invitado al programa... Ya, pero son momentos que me mantienen humilde, digamos. A ver. No, no. ¿No hay? A ver, si me acuerdo de uno, les digo a él. Ni una vergüenza, ¿no? ¿Quién es esa? Oye, yo soy bien sin vergüenza, por eso les he dicho. Meto la pata nomás. Mete, sí, listo, ya. ¿Por qué miras a mí? Bueno, ya que Alejandro no tiene uno, yo voy a contar uno. A ver. Estaba en una cita con un hombre hermoso, ya. Precioso. Ando no era ronico yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es tartar! ¿Cuál podemos hablarlo? Sí. Ella no habla de ese ex como Paula. Claro, este no era un momento que me mantenía humilde. Es lo más bien que me mantenía gloriosa porque yo decía este Adonis, o sea. ¡Ay! Bueno, entonces, este, siempre las primeras citas, pues, uno esconde lo que es, ¿no? Tener que hacer. Es ser fina, delicadita y toda la cosa. Tu risa, ja, ja, ja. Claro, no reía y, ja, ja, ja. Eso fue después. Pero bueno, estábamos en la cita, todo, y el tipo saca sus, eh. ¿Saca su qué? ¡Habla ronico! ¡Habla pausa! Sí, esa vez, ¿ves? Saca sus copas de vino. ¡Ah! Aquí ella saca sus cosas. Unas copas eran más grandes. Yo era para mi boca, pero, esas copas. Así gigantescas, de esas bien finas, ¿no ve? Así que el vino ahí se pierde ahí en el medio. ¿Dónde está el vino? Así, así das la vuelta, ¿no? No, más grande que esta, así hermosa, sirve. Vino, yo, oh, del vino, yo. Claro, el vino, más. Bueno, vino, este es el vino del año no sé qué, yo, o sea, no tienes de sifón, güey. Vino en cartón. De cartón. No se le cree. De entrada, ¿no? Y si cudo alto. No, como mandado a pedir. ¿No te aflojó las caderas el vino? ¿Qué? ¿No te aflojó las caderas el vino? Me aflojó otra cosa que ahorita te voy a contar. Yo creo que sí, pierna, me aflojó todo. Entonces le digo, voy al baño, voy al toalete, ¿no? ¿Qué verdad? Y dice, fundo a direita, no, fundo a direita. Y uno, siempre me da cosa saber que cuando te paras, el hombre te está mirando, ¿no? ¿Ves? Claro. Entonces como que tienes que parar, sacar cola, meter panza, pa' que le guste lo que va a ver. Oye, no te vas a ir ahí. Entonces, así como nerviosa, así, ¿no? Sí. Cuando me doy la vuelta, ¡pum! Contra el blinde. ¡Pum! Me estampillé. Me estampillé. Esa almaquera, mi maquillaje, mi boca, mi nariz, el maquillaje quedó colado en el vino. Ahí. Oye, imagínate, así, se da la vuelta. Una pestaña potita, un ojo machito. ¡Ay, no! ¡Qué ochorno! Más bien era brasilero, porque si era boliviano, yo creo que se me reía, se me mataba el rey. Y era tan caballero. Se asustó primero por el sonido, fue fuertísimo. Les juro que me estampillé contra su blinde, que gracias a Dios no se rompió. Entonces me doy la vuelta, así, una pestaña, así. Oye, yo también, yo también. No, ni de bien. Y en el vidrio, ¿no? Y dice, me estás bien, en el vidrio, hablándole, ¿no? Puedes creer que el hombre se contuvo, se está bien preocupado, extranjero, preocupado, se está bien. Yo, yo, está bien, está bien. Veo el blinde, que si digo, qué vergüenza, porque no sabía si limpiar, o ir al baño nomás, ¿no? Ya, pero literal, que no, o domina. ¡Ay, Dios mío, 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 Dios mío. Pero mis dientes, mi nariz, todo así. ¡Ay! Dije, qué desgraciado, ¿cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo para allá? Quería irme, quería agarrar mi móvil y de ahí pelarse, no quería volver. Ay, digo, pero estas oportunidades tan pocas veces. ¡Ah! Voy a volver. ¿Cómo puedo ir? Eres Griselle, puedes volver. ¡Ja, ja, ja! Bueno, vuelvo. Yo diría eso. Te vuelvo a sentar, ay, sí, estás bien, no sé qué. Y yo, sí, solo fue un golpecínio. Según ella, estoy bien, la ves como Rocky en la 3, ¿no? Tu oreja ha sido, ¿eh? Hinchada la oreja. Claro, y ella, estoy bien, no pasa, pero nunca me entiendan. En que estábamos. Y el tipo, el que parió con esto. Por dentro el tipo, el que es un Cristo. Y Griselle. Pero qué tal, ¿qué tal? No me lo empeores, hijo. No, 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 no. Ya la siento reír. Griselle, no me sale un del otro. ¡El que parió! ¡El patrán! ¡Qué parió! ¡Qué parió! ¡Qué parió! ¡Ay, Dios mío! Bueno, me siento más tranquila Ay, continuemos No sé qué, Lala Sí, Cerdite, no sé qué De vos te vas a salir Con petaña ahorita Tanto reír Agarro, entonces digo Ya, recuperar, ¿no? O sea, opción Recuperar, abordaje rápido Veloz, tenía que yo levantar esa situación Entonces agarro y digo Voy a cruzar la pierna, es sexy Porque tengo piernas bonitas Entonces digo, tranquilo Su copa de vino ¡Pum! ¡Pum! La copa de vino, mira La copa en la cara La copa en la cara Que sacó de su cama, Marcia Le dije, tranquilo, querido Con los colombianos de España No, le dije, tranquilo Con eso, por tan isla Oye Sé que no me vas a llamar más Lo sé Vicente va Y el tipo Tenía un brazo Y trape Me fui a la salida A pedir un móvil Con lo poco de dignidad Encima tan educado El hombre No sé ¡Petame! ¡Petame! Dios ¡Para de tierra! Dios No te preocupes Es una copa bella La estaba estrenando De su vitrina Sacado Bueno Espera Yo no estoy entiendo muchas cosas ¿Hubo algo o te fuiste por la... ¿Qué va a haber, pues? Hubo, hubo Por el deuda Le debía el clindex Le debía la copa Al día siguiente Le mandé una cajita De las copas nuevas Una vajilla Y le dije ¡Ay, no más que! No digas nada Recibes la copa Gracias Ha sido un placer Y esa fue Mi última cita romana ¡Muy bonita! ¡No te la puedo creer! ¿Qué estás viendo esto? Perdón Háblale portugués Me gustaría otra cita Puedo ser mejor Dicen que hay casos Que la primera cita Es un desastre Y después puede ir mejorando Quizás yo soy así No me dio chance Ya no hubo seguro ¡Ay, Dios mío! No puedo hablar Bueno, vamos a salir de este momento Porque a veces Usted sabe Vido todas las cosas Los niños se enferman Usted como papá Yo estoy nerviosa No le puede faltar Este remedio En casa En el botiquín En el ventilador Si tiene niños Sí o sí Mentizam Plus Niños es tu aliado Contra el resfrío de tus hijos Encuéntralo en jarabe Para niños de 2 a 12 Años Y en gotas Para bebés De 6 a 24 meses Usa la dosis perfecta Para aliviar el malestar La tos, fiebre, alergias Y catarro Pídelo en tu farmacia Más cercana Y si tienes dudas Escribe a la mentizabias Al 742-666-462 Es un producto de droguería Inti Porque con salud Todo es posible Todo es posible Menos que este hombre Me vuelva a llamar No sabemos 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 Ya te has acordado Del brasilero No Me ha agitado Me ha agitado No puedo seguir este programa Oye, ¿me estoy yendo atrás O estoy bien ahí? ¿No estoy al borde de caerme? No tienes ruedas Por si acaso Bueno, chicos Hoy es día de No te lo puedo creer Estoy aquí en la puerta lista Para recibir a nuestro invitado De esta noche José Carlos Robb Hola, José Carlos Bienvenido Aquí están ahí en mi cita Hola, José Carlos Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido José Carlos Bienvenido Gracias por estar aquí Gracias Gracias por invitarme Estoy muy feliz Mi primera vez en la tele Estoy emocionado Lo ganaste en la vida Gracias por animarte A venir a participar De este sector Donde la gente Puede venir a contarnos Una historia Espero ¿Te costó mucho Elegir tu historia Para esta noche? Sí, como que muchas cosas Me pasan ¿No? Me he seguido Pero sí Traje una anécdota Para contarles De mi familia Como que muy importante Y como que nos hizo más unidos Ok Tómate el trago del valor Perfecto Lo vas a necesitar Lo vas a necesitar Relajar un ratito Ya que es tu primera vez en la tele Para aflojar Esta copa me extraña Que tanto tiempo Me esté aguantando Sin que la rompa Te la están rellenando Sin que vos te des cuenta Te diré Bueno querido José Carlos Estamos listos Para escuchar tu anécdota Viste que ya yo conté Algo de mí también Ahí te di ánimos Sí, claro Después de eso Cualquiera se abre No hay para qué tener vergüenza Después de esas cosas Ok Les cuento Hace muchos años Hace unos ocho Estaba con mi familia Y con mis papás Y con mi hermana Y como que queríamos Hacer una salida juntos En familia Que no le habíamos hecho Eso a tiempo Decimos ya Vamos a Chaplin Entonces dijimos Vamos a ir a reírnos un rato Y estábamos en Chaplin Y ya de entrada La noche fue diferente Porque para empezar La chica que nos atendía Ahí la mesera Se llamaba Reina Entonces a mí Me encantaba decir su nombre Yo estaba así Como que es Reina ¿Te puedes traer unas papas? Reina Así ¿Me traes otro trago? Así Me encantaba Y ya directamente Entra en confianza Y le decía Queen Así como que Ya se puso bilingüe Pero ella estaba así Como que aquí están Sus papas joven Como que tiene tanta confianza Y yo como que Yo quería saber más de ella Entonces le pregunto así Oye Reina Vos tenés un segundo nombre ¿Vos tenés un segundo nombre? Y me dice Sí Isabel Y yo ¿Qué? Reina Isabel ¿Tu nombre es Reina Isabel? Y me dice Sí Quispe Y yo Ah ok Amo 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 como tu mamá dijo Me cago Yo voy a poner un segundo nombre Que a mi mamá me haga más reír ¿No? Como que no importa Si hay gente que se llama Michael Jackson ¿Por qué no Reina Isabel? ¿Por qué no Reina Isabel? Ajá Muy nombre Entonces yo estaba con mi familia Y como te digo Y mi familia pues es muy correcta ¿No? Muy tradicional Conservadora Claro Estaba con mi hermana por ejemplo Que mi hermana es por ejemplo Para que veas como es El otro día subió una foto a Instagram con su marido Que decía algo así como que Gracias al señor por ponerte en mi camino Y se conocieron por Tinder Ah Bueno pero Al señor que es el amor de Tinder El señor puede actuar de manera misteriosa Misteriosos son los caminos del señor Así es Puede ser Sí Y mi hermana también es mamá primeriza Mi sobrino tiene dos años Y como muchas mamás primerizas Como que tiene muy altas expectativas para su hijo ¿No? O sea es como que O sea mi sobrino está así Está jugando con el control de la tele Y de repente prende la tele Y mi hermana está así como que ¡Es un genio! ¡Es un genio! Tecnología ¿Qué es lo que hizo? Va a ser programador ¡Es un genio! ¡Es un genio! Y yo así Eso lo hace el perro ¿No? Como que Ay que lo quiere a su sobrino Yo cariñoso Es realista A veces mi perro me prende al aire Es increíble Lo amo pero Es inteligente Lo amo pero esperemos un rato a ver cómo se desarrolla No que no digamos genio ya No, esperemos un rato Bueno y la cosa es que estaba ahí con mi familia Y fuimos a ver el show de Pablo Fernández Gran comediante ¿A cuando estaba todavía Pablo Fernández? Este era su show donde él estaba solo Y él hacía como que varios personajes así Típicos así del país Varios pelucos Claro Y él ahí hacía en esta parte del show Estaba disfrazado del típico padre Camba Así con el bigote y la camisa abierta hasta acá Los lentes así Y dice así como que ¡Necesito tres voluntarios! Y como que nos apunta a mí Que yo estaba sentado adelante Y a otros dos tipos más Y yo voy así feliz de participar ahí del show Claro, el Pablo Y aparte a mí me encanta la atención Claramente Claramente estás aquí contando Y así sí, me toca Y subo Y de repente Pablo se vuelca Y dice así como que ¡Hay muchos frescos en Santa Cruz! ¡Les voy a enseñar cómo detectar uno! Y yo así ¡Ah! Y con patatas Y yo así Yo pensaba así ¡Es mi peor pesadilla! Pablo Fernández me va a sacar del clóset Delante de toda esta gente De mi familia Oye, pero tu familia no sabía No sabía Pues porque esto fue hace años ¿No? Ya, ya Y es como que yo O sea, estaba súper preocupado Así entonces Y el chiste La dinámica que estaba haciendo Pablo En su show Era 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 Este Cultura chupística Ubican el juego Sí, sí O sea, me han contado Como ese tema ¿Quién te ha contado un brasilero? Claramente no No toques temas débiles Y Era cultura chupística Pero de cosas de macho Entonces él dice así como que ¡Razas de perro! Y uno de los invitados Y uno de los que invitó Dice así Pitbull Y el otro así Doberman Y me toca a mí Y yo así ¡Shar-Pay! ¡Chihuahua! ¡Chihuahua! ¡Georshire! ¡Georshire! Entonces perdí Obviamente No duré mucho el juego Y de ahí Pablo dice así como que ¡Fuera fresco! Y yo así ¡No! Y yo así ¡Ja, ja, ja! Me río, ¿entendés? Y yo como que Y yo nunca más lo volví a ver A Pablo Fernández en vivo ¡Bándale un saludo! Claro Y sus padres así Siguiendote, ¿no? Volviendo a la mesa Pero ya pues ya Ya me quedé con eso Con eso ahí en la cabeza Y digo Ya es hora de que les diga A mis papás, ¿no? Porque mis papás Siempre nos criaron A mi hermana y a mí A ser bien honestos, ¿no? Por ejemplo Por ejemplo Yo en el colegio Nunca copiaba Ni tampoco hacía trampa, ¿no? Pero tampoco estudiaba ¿Cómo pasaba? ¿Qué hacía? Si copiaba Se aplazaba honestamente ¡Claro! Era vago Pero con buenos valores, ¿no? ¡Claro! Muy bien Finalmente es más importante Ser una buena persona Claro Yo me acuerdo por ejemplo Una vez que mi mamá O sea, cuando estaba En tercero básico Y me mandaron a hacer Un insectario Todos mis compañeritos Fueron ahí a comprarlo Ya hecho ahí afuera De la Gabriela Y mi madre me dijo así ¡No! Eso es trampa Vos lo vas a hacer, ¿no? Y de ahí no me ayudó nada Claro Y vos cazándolo Claro Entonces el día de la presentación Es como que Es como que todos mis compañeritos Así Yo aquí traje Una mariposa monarca El pool insectario Claro Yo con mi cuaderno mal pegado Así como que Yo aquí traje Un chulupi Una mosca Ay, además Cazar solito Y aquí tengo así como Una garrapatilla Que le saco a mi perro Y aquí tengo Otro chulupi Pero este es más grande ¿No? Y entonces ¿Quedaste con eso? Y entonces dije Ya les tengo que contar Tengo que decir la verdad Entonces como que Al día siguiente ¿Qué edad, perdón, tenías? Yo tenía 22 Ya, ok Ah, ya estabas grandecito Sí, pero Santa Cruz No Estaba tiempo en el clóset Claro Y Entonces Este Yo como que Al día siguiente Íbamos a ir a comer Lomitos con mis papás Y es como que Era un día cualquiera Así Y yo así como que Les digo ya Pero antes de que vayamos Hay algo que me gustaría Decirles Yo creo que en el fondo Lo saben Y está bien Como que lo hablemos Así directamente Entonces les digo Mamá, papá Soy gay Y mis papás Se quedan así Helados Y mi papá dice Pero Pero por qué decís Que sabíamos Si no sabíamos nada Y yo Pablo Fernández sabía O sea Me tomó Cinco minutos Saberlo Como no sabes Me tomó Verlo Ir al escenario Y ya lo sabía A ese A ese voy a elegir Él necesita Un fresco De una S S Me uno Sí Pero mi mamá Y mi mamá Ya se quedó Más triste Estaba así Como que le dice A mi papá Así Le dice Solo te voy a pedir Que no me eches la culpa Y mi papá Pero por qué Te iba a echar la culpa Y mi mamá O sea Es que ahora lo entiendo En la cabeza Mi mamá Es como que ella Dijo Porque yo era su adulado Ahora era homosexual Claro Te dio mucha libertad Claro Como que me llevó A Disney de chico Y ahora me gusta El Respuesta Que ella trataba De gustar El Esta es la conexión Que hizo Pero ya Ya está todo bien Ya está bien Esa noche Como que se quedaron ahí Como que no hablaban Y todo Entonces yo así Bueno Les voy a dar tiempo Y me fui a mi cuarto ¿Ya no fueron a comer los lomitos? No No fueron a comer los lomitos Ahora les hace acuerdos Nunca van a comer los lomitos Ya van a comer los lomitos Ya Es ahí nunca van a comenzar A comer los lomitos Pero sí Ya todo está bien Pasó el tiempo Ya todos me apoyan Está todo bien No les molesta Que cuente esta historia Claro Su padre Ay mi hijo Va a estar en la noche No No la vean No la vean Qué historia vas a contar Borrando el mensaje Y el grupo Saliendo de la broma Y porque el caso lo amerita Felicitar a tus papás Porque me imagino Que ha hecho mucha diferencia En tu vida El hecho de que ellos Lo hayan sabido aceptar Y te hayan sabido amar Porque hacen mucha diferencia ¿No? Porque hay papás Que de edad No lo toman así Y así lo deben tomar Sí Yo tengo mucha suerte Yo sé que esa no es la realidad Y espero que las cosas cambien Pero sí Qué bueno Esto ha sido No te lo puedo creer Con José Carlos Qué lindo Bonita historia Tiene su gracia Tiene un toque de realidad Importante para tocar Te agradezco mucho José Carlos Que hayas venido a contar Tu historia Que te hayas animado Porque así más gente Se puede animar Sí, sí, eso Si pueden Anímense Y sean honestos Con ustedes mismos Eso Lo más importante Lo más importante Bueno, vamos a ser honestos Que nosotros estamos muy guapos Esta noche De fucsia Las mujeres De rosaditos Los hombres Los machos Los hombres Quiero agradecer A Style By Me Que esta tienda hermosa Tiene ropa de todo Motivo para toda ocasión Me encantó Esa pantalona Divino Perfecto Yo voy a agradecer A Cosimo Como siempre Que me viste Mira esta camisa Que tengo hoy día Palo de rosa Que está espectacular Ahí está la dirección En pie de pantalla Gracias a Cosimo Tienda Florencia Está en descuento Está en descuento Chicas Así que vayan No saben Las prendas hermosas Y súper baratas Tienda Florencia Se lo aconsejo Claro Y para los días De frío También tenemos Una opción De un cuello alto En Style By Me Así que vayan A ver todas las chompas Suéteres Y cosas lindas Para abrigarse Estos días Yo también quiero agradecer A la boutique musa Que me viste Miren Tienen nuevas prendas Están en descuento Comercial Norte Así que ya saben Si usted quiere participar Del sector No te la puedo creer Tiene una historia Interesante De vida De amor Desamor Paranormal Sobrenatural De traición De lo que sea Que cree que la puede compartir Y entretener a la gente Mándenos su historia Escríbanos al 620 23 619 Nos vamos a tomar pausa Ya venimos con pausa Pero a mí lo que me faltan Harás tú Pero a lo más lindo Que hay en el menú Dile que se despida Tú ya estás convencida Pígame lo que me faltan Harás tú Pero a lo más rico Que hay en el menú Dile que se despida Que tú ya estás convencida Ya volvemos con La noche de la gris Estás en compañía De Reduno Para todos La respuesta De tu día a día Puede ser la ganadora De 20.000 bolivianos Preguntas sencillas Para respuestas Insólitas Y Ocurrentes Cosas de las que hablan Las personas Cuando están en estado De ebriedad Es su sexo Por eso llegan 100 bolivianos dicen Con Ronico Cuellar De lunes a viernes A las 21 horas Solo por Reduno Para todos Actividad autorizada Y fiscalizada Por la Autoridad de Juegos Bases y condiciones En www.reduno.com.go Cada día en cada barrio Hay gente que desde temprano Se prepara para salir a trabajar Estudiar O simplemente a caminar Nosotros en El Mañanero Despertamos para mantenerte Informado Y entretenido Además recorriendo Cada uno de los barrios De nuestra hermosa ciudad Conocer su gente Historia Curiosidades Aprender más de cada uno de ellos Y conocer sus necesidades Cada mañana El Mañanero Tu mejor compañía El Mañanero De lunes a viernes Desde 7 a 10 horas Solo por Reduno Estamos comprometidos A mostrarte Espacios turísticos Históricos Y emblemáticos De nuestra tierra Museos Bibliotecas Centros culturales Y espacios recreativos Para así Fortalecer nuestra identidad A través De Caminando Santa Cruz Notivisión Nosotros te valoramos Reduno Toda la información Que usted necesita La encuentra aquí En Notivisión La red de noticias Con mayor presencia En el país Mejor cobertura Mayor compromiso Cubrimos las noticias Útiles y confiables A nivel nacional E internacional Usted cuenta con nosotros Porque nosotros Te valoramos Notivisión La fuente más confiable Para mantenerte informado Siempre en busca De la verdad Con responsabilidad Clara E imparcial Notivisión Nosotros Continuamos con La noche de la gris Me queda un por ciento Y no sale solo Para decirte Lo mucho que lo siento Sígueme con otra La risco Solo es perdiendo el tiempo Baby Pa' que te miento Eso de que me vieron Esto es cierto Continuamos con Más de la noche de la gris Y quiero hablarles De un producto maravilloso Ya los productos Se enteraron chicos Que aquí es Donde tienen que estar Y les cuento Que así como El motor de tu auto Con el pasar del tiempo Pierde fuerza Tus músculos también Escucha lo que tu cuerpo Te está pidiendo Toma Miocolagenol El suplemento De colágeno Hidrolizado Que actúa Rápidamente Frente al desgaste De tu cuerpo Un sobre al día Te fortalece Desde adentro Para mejorar Tu masa muscular Miocolagenol La fortaleza Que tus músculos necesitan Es un producto De droguería Inti Porque con salud Todo es Posible Ya me voy a comprar Porque uno siente Uno se agacha O algo baila Y siente Y siente Los músculos Y todo Un par de veces Tengo que levantar En el programa Como a Paula Cuando se hizo La chile El otro día Hemos tenido que levantar Yo a vos también Te he tenido que levantar En el programa Pero es que Ese es el joven Y está ahí Y está Salchando Y estamos ahí Tazo atas ¿Cuándo has dicho Que me hago al joven? No voy a decir Las viejas Yo he dicho Bien claro Me duermo sentado En mi casa Voy a ver El teléfono Vamos a ti Pelando mandarina Está de noche Así que soy Y tu perro Dirándote Homero Hoy Mi cena Vamos a Pero en la noche Una de las Y te levantas Tempranito Seguro ya Sí Claro Bueno chicos Les cuento Que ha llegado Carta Está aquí El cartero Me encanta Cuando llega carta Cuando alguien se anima A escribirnos Y a contarnos Sus cartas Y no se olvide Que usted nos puede mandar También hacer llegar Su carta al 620-23-619 620-23-619 Escríbanos Vamos a leer Esta es mi historia Tengo una relación De casi 3 años Pero hay una diferencia De edad De 24 años Es decir Yo tengo 22 Y el 46 ¿Michel? 40 y 20 Está bien Como que Alexandra Está saliendo con Alan Así ¿Por qué te doy tanto? Me estoy vengando Pero está bien Hasta ahí 22 y 46 Está bien Pero está bien No le pregunten Por qué piensa Que está bien Tú seguí Puede ser Padre Pero para el amor No hay edad Ah, disculpame Qué vainas Ay Ay, ay Pero ella tiene 22 Y él 46 La cuestión es que nadie de mi familia sabe Excepto mi hermanito Ay, puh Que tiene 3 años Sí, porque dice Pero no dice nada No debe saber hablar Claro Pero no dice nada Bien, buenos ejemplos a la hermanita Mentira Estoy cometiendo un error Porque este es el círculo de confianza No, hablamos burrera Ya Y no falta Oye, escuchamos Hablamos burrera Donde hablamos burrera Ya, seguí Y no falta Los vecinos chismosos Porque sí Él viene a mi casa Sin que sepa mi mamá Es amigo de su padre ¿Era? ¿Cómo así? Es amigo de su padre Sale con el amigo de su padre Esperándote Oye Más novelera Ya Así es Ay, esto sabes Que solo nos dice A las madres Cómo tenemos que estar atentas Ay, no Cámara en mi casa Voy a poner cámara ¿Cómo es eso? Igual le voy a poner cámara O que tenga 22 Mientras vive en mi casa Ah, perdón Es que mi productor No peleamos Ay, yo mismo pasa Tiene 22 Y yo ¿Qué me importa? Vive en mi techo Y Sí Mi techo me regla Claro Cuando quiera hacer lo suyo Que se mantenga ya Toma un sorbito Y relajante Que se mantenga Si quiere tener sus propias Ajá Tranquila Tranquila Que escribió la historia Ay, creo que fue un error Contarle a Grisel Sí, mentira Yo invitando a que la gente Escribe Y trato así Mi amor Gracias por confiar en nosotros Bueno Ahora traté de contarle A mi mamá sobre él Para que sepa Que andamos bastante tiempo Pero no puedo Pero no puedo Le tengo miedo Miedo a su reacción De la mamá Claro Porque ella no lo acepta Porque es mayor Y es separado Uy, Dios Y tiene hijos Seguro Simplemente cuando trato De hablar sobre eso Ella empieza a molestarse Y quiere hacer problemas Siendo que ella Tiene la misma diferencia De edad Con mi papá Y no se sorprendan Cuando su hermanito De tres años Que no puede hablar Salga con una señora Porque esto va De generación en generación ¿Por qué me señalas a mí Cuando decís Con una señora No, no Es como que Automáticamente Un imán jala Hacia este lado A este lado Mira, estoy al medio La estoy viendo La señora Tiene su trago así oficial Bueno Este año Termino mis estudios Pretendo Ay, señor No Tener un hijo Dejar Oye, tan fuerte está A ver, Grina No los dejes Así pues Somos chismosas Es que yo ya pienso Como madre Ya Ya qué, a ver A ver, a ver Ay, ya qué, a ver Este año ¿Por qué hemos tenido hijos? Ellos, abuelas pitilleras No, ya qué, a ver Este año Oye, ustedes tres ¿Por qué hemos tenido hijos? Nosotros Ya me ha activado Me ha desbloqueado Un nuevo miedo A ver Este año Termino mis estudios Pretendo irme de casa A vivir con él Oh Pero por ahí está bien Por ahí tiene un final Feli ¿Por qué no? Así es verdad Ir a vivir sola primero Ver que cuesta pagar Hacer que nadie te va a decir ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¿Dónde vas? Pero ahí el tipo es bueno Pero tampoco Ay, no hay los hombres buenos, hija Ah, ya No ha terminado la carta, chicos Perdón, perdón Sí, sí, a ver Yo soy Hasta el cachisme A ver, quiero irme a vivir con él Pero tampoco quiero terminar mal con mi mamá Entonces ¿Qué hago? Hablale y decile a tu madre la verdad Y te va a entender Oye, pero si entienden la carta Se ve que la chica es una buena chica Porque le preocupa el sentimiento de su familia Porque mayormente diría Ay, no importa, le voy con el otro a darle Pero además ya tiene un punto a favor O sea, su mamá y su papá se llevan lo mismo Claro ¿Qué va a decir? No por eso vamos a repetir las mismas cosas Hay que cortar cadenas Pero ustedes piensan que es malo salir una de mayor así? No sé tú, dinos qué finas No pregunto, va ¿Por qué me dicen así? No, no, pero yo le diría Yo le diría como que No es, no es Que te responda la pregunta que le hiciste Me encantó No es la pregunta Callate, no No es la pregunta Que te responda la puñalada que acabas de decir Exactamente A nivel nacional A ver, tú qué opinas Tú dinos A ver, como quisitas No, 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 no No, 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 no ¿Por qué? Tienes ya suficiente ¿Por qué no lo ves más? Pero es que, ¿qué tiene? Para el amor no hay edad A veces se puede comprender diferentes edades A veces la menor es más madura Además uno tiene que mejorar a toda costa A costa del señor también está bien Lo escucho gritando a Claudio Arduz desde allá Por favor, pásenle un micrófono Ay, Claudio me va a dar palo Porque Claudio es de pocas palabras Pero cuando quiero opinar ¿Qué grita Claudio Arduz? A ver A ver El amor no tiene edad Ya Eso ya no es amor Por favor No es amor No ¿Por qué no va a ser amor? Porque ahí hay algo mal en la mente de un hombre Que tiene que fijarse en una niña O sea, ¿qué le puede aportar? Una niña, 22 años Sí ¿Qué le puede aportar a una persona 25 años menor? O sea, no han vivido nada, lo mismo No han visto las mismas cosas Bueno, gracias señor Sigamos Es una opinión válida, se respeta, dice que se puede fijar en ella si no ha No sé, yo no lo veo mal Si esto bajo el marco del respeto, del cariño No se respeta en una belleza Claro, pero Hablando de cosas Y la legalidad Y la legalidad importante Y la legalidad Y el consentimiento Hablando de algo así ya En serio Es que proyecto de vida tienes tú Por ejemplo A tus 40 Y a tus 20 ¿No? Ahí sí Si el proyecto de vida encaja Yo pienso que sí podría funcionar la relación Gracias ¿Por qué hay gente que se está en la rata? Cate Perucci La verdad Viejo cochino Después de esto, quiero que respire Ya No, yo creo que sí Si no es un ejemplo Una de 18 con uno de 40 y tanto Claro Porque la chica todavía no tiene idea de lo que es la vida, de lo que cuesta Pero si va de 30 y el tipo de 50 y algo Como que ya vos estás sentada y sabes cómo cuesta la vida Qué es lo que querés Ya has trabajado en algo No es que salís de tu casa y te vas con un tipo y no sabes cómo te va a ir Y el miedo de Si me trata mal, ¿cómo vuelvo a mi casa? Porque no sé hacer nada Pero tú eres que Yo pienso que No está ni 30, 22 No, pero no importa Imagínate que ya nunca ha salido de su casa No importa qué hora sales de tu casa Qué edad, ¿no? Nunca tienes la seguridad de si vas a volver o va a funcionar Es mi opinión, pero tenés que respetar Uy, pelea, pelea El rosado de la violencia Oye, te deberíamos estar tan tranquila Yo no me explico ¿Qué cosas, mi chocas? Bien Nos vamos a tener afuera como piquilleras que somos Así que Oye, es muy claro Alan, por favor, controla esto Alan Ah, por mí, mátense las cuatro No, del tema No, yo creo que como decía Paola ¿Qué Paola? Paola Ónica Andrea Pero es que es bien parecido Paola, Paola, Patricia Adriana Mientras haya un sentimiento de por medio y un respeto Obviamente Plata No vas a decir pues estoy saliendo con alguien Yo tengo 40 y ella 15 No, obviamente Pero mientras sea pues algo de mutuo Compar... ¿Con sentimiento? No, como comparten uno da experiencia La otra da... Juventud, colágeno Intercambio de... Juventud, firmeza Juventud, firmeza Y aparte consejos Pues no creo que... Sabía que ibas a meter tu cuchara Sabía que ibas a meter tu cuchara Alpía Alpía No me dejen los chistes servidos Me los dejan ahí Y yo pierdo el amigo Pero no pierdo el chiste Ya no somos amigos Entonces mientras compartan Lo que comparten Mientras haya algo de por medio Que le sume a las dos personas Yo creo que no hay ningún pedo Pero a Grisel va a hablar como mamá Te lo puedo asegurar No, porque pasa Es como Kate con los ex Ella con su hijo No, no, no Yo pienso que... A ver, vamos a ver puntos positivos Decías uno Que le importa la opinión de su mamá Sí, se ve que es buena chica Le importa, le afecta No, no Otro punto positivo Es que ella va a terminar sus estudios No Claro, no es que se está escapando Y todo Tampoco lo podemos ajuzgar al hombre por la edad También porque hay hombres grandes Inmaduros Jóvenes Jóvenes ¿Qué estás bien, Alex? Hay hombres jóvenes Que son súper maduros Y a veces sales con un hombre mayor Pensando que es más maduro Y no es así Y no Y lo mismo la mujer Por ahí ella tiene 22 Pero por ahí es una mujer madura Y qué sé yo Claro Pero mi consejo No como mamá Como mujer Seguramente Como mujer Sería que ella Como decía también Cate No tiene mucha experiencia de vida Vive en la casa todavía de los papás Y todo Y ya saltar a la casa de él A vivir con él Me parece que no ¿Cuál es el apuro? ¿Va bien la relación? ¿Está todo bien? ¿Se respetan todo? ¿Viviría sola primero? ¿Me conocería a mí misma Antes de entrar en una relación Con una persona mayor? Lloremos No, pero A veces lo que pasa Es que los papás Te obligan a salir de tu casa ¿Por qué? Porque el papá o la mamá De hace 80 millones de años atrás Sale con él Mientras vivas en mi casa Entonces que es directa Le ha mandado a la Espera, espera O te dicen Que aquí sales casada de blanco Por eso A eso me voy Que la tipa Su mamá No le permite estar con el caballero Entonces Para poder estar No le queda otra que salirse de su casa Entonces Para poder estar Hay papás que Que no les gusta Que sus hijos independienten Vivan solos O primero convivan Antes de dar un paso Tan importante Y si vas a estar en mi casa No vas a estar con ese viejo Es la clásica Entonces ¿Qué le queda a la chica? Bueno, papá, mamá Yo quiero estar con él Lo amo Es un sentimiento Rico me hace Me voy Listo O peor O peor Le dicen Si te va mal Aquí no vuelves Peor Esa es la mentira Esa es la mentira Más grande que existe No, pero igual La psicológica Claro Hay muchos tabúes Dentro de la historia De que nos han contado Por favor, adelante Doctora, ilustrenos Por favor Estoy abierto Oye, no, pero sabes que creo Que uno debe respetar La decisión así Hablando en serio La decisión de tu hijo Y apoyarlo Y si va a caerse Y fallar Acompañarlo Que caiga Pero no Ay, no, no Que no falle O esperar que falle Para creer que tú tienes la razón Como padre Porque hay muchos Que por el ego Decir es que yo soy tu papá Te va a ir mal Entonces ya te están augurando Algo más Oye, tú le puedes aconsejar Habían pensado Obviamente tú le puedes aconsejar Que como padre También es como tu obligación Decirle, mira O sea, también vas a aconsejar Pero dejarle que tu hijo Bueno, come su decisión Y se va a porrear Se va a lastimar Se va a caer Y tienes que dejarle seguro Que siempre vas a estar Vos como padre Siempre vas a estar Así te equivoques Nosotros bien viviendo La historia Aconsejando Y la chica Mierda, no he visto El programa anoche No va a ver en redes Pero sí creo Que a pesar de tener miedo De la relación de tu mamá Deberías decirle Deberías decirle Por un tema de consideración De respeto De confianza Ella le va a tomar Quizás tiempo Pero Ambulancia Andan llamando Ambulancia Decía en boliviano Van a disculpar Pero sí decirle A riesgo de que se enoje Se sincera Ella va a tener tiempo De madurar la idea De acordarse como fue También cuando ella Se enamoró de tu papá Y toda la cosa Todo lo que es escondido Es con secreto Y mentira Ya es malo No, ¿cómo que más rico? Es rico, dice la otra Esto no piensa que era No A lo vencido Decirle sinceramente Y bueno Si el hombre es bueno Y te respeta Y por ahí sí hay amor En serio Y como dices El proyecto que tienen juntos Va de la mano Pues va a ir Aunque la mamá no quiera Al final va a ir Claro Y se tiene que romper Que se rompa Y se tiene que romper Que se rompa Pero mi consejo es Que no pases directamente De la casa de tu mamá A la casa de ella Cuando te vas a conocer Como individuo Oye, me sentí como Oye, me sentí como Oye, me sentí Oye Oye Eso ha sido El sector del cartero Esta charla ya se ha puesto Muy profunda Pero aún podemos elevar Más este momento Pero en la compañía Hielo Mucha gente ya me ha comentado Oye, provee que Que rico Y ya Ya no pueden vivir sin él Al igual que yo en casa Gracias Rico es ¿Qué pasó, señora? Es curiosa Bueno, chicos Miren lo que tenemos aquí Ya Tenemos cuatro cajas Y voy a pedir Que cada uno Elija la que quiera Sin abrirla A mí me gusta la grande Oh, sin abrirla A mí me gusta la grande La chica pala Entonces La chica pala Así dijo La vieja pitillera Ay, que la grande Ya, ya Espero que tengan No abran Te da miedo No despiden tampoco Que tengan buena capacidad De improvisación Que esto va a ser Intenso Pero a igualdad De situación Todos Ok Y por turno Va a ir haciendo La dinámica Uno por uno Y mientras uno Hace su dinámica Nadie puede abrir Su caja Hasta que le toque Oh, my God Ok La situación Es la siguiente Cada uno de ustedes Ha sido Abandonado Por X situación De la vida En una isla desierta Ya Solos Cada uno Solito De pronto Estoy en una isla Desierta Y debo sobrevivir Y me imagino Que nos ha dejado ahí Debe ser vos Porque te hacen la avioneta Y nos has dejado ahí Cuando nos vamos ¿No? Bien pasada Bien Sufran pobres Sufran pobres Entonces En esta caja Cada uno Tiene cinco objetos Cinco objetos Cinco objetos De los cuales Pueden elegir Tres Deben elegir Solo tres Con los cuales Ustedes creen Que les podría ayudar A sobrevivir Ya A pasar una situación A sobrevivir Literalmente En la isla desierta Y tienen Para explicarnos De qué manera Utilizarían Esos tres objetos Que han elegido Para sobrevivir En una isla desierta Ok Esto está difícil Ok Capacidad de improvisación Bueno Comenzamos Con Alan Más chiquitito Más chiquitito Aquí hay cinco Hay cinco Eliges tres A ver No pues Ya Y podemos ver Lo que tiene Alan No No Ha elegido Una cajita De casete Ya Ya Los lentes Y Es que hay Otros tres Que me parecen Tan tontos Si estuviera En una isla Y Claro Ahí está Tu capacidad De improvisar Y Ya Ok Un suicidio Eso ¿Qué vas a hacer? Te vas a morir En un día Ya Tengo mis tres objetos Ahora Ok Ahora empiezas A defender Cada uno Cómo te va a servir Para sobrevivir En una isla desierta Ya Primero Usaría la cinta El cassette Para hacer Como una especie De pita Para tratar de pescar Ya Ah Ah Con los lentes Daría El sol Como lupa Para hacer fuego Para hacer fuego Por el caso Que la mierda No funcione Me trago la esponja Y me muero Gracias Muy bien Muy honesta Ok Paula ¿Yo? Ay Dios A ver Tienes cinco objetos Debes elegir tres Ay Ya Este Ya Siempre cuidando Su figura Ya Va a hacer cardio Va a tomar unas Ya Estos tres Ok Bajala la caca El otro bien Nada que ver Lo que me pusieron A ver Estoy desechando Este A ver ¿Qué es? Bueno Piva para mate Podría servir Con biche de mate Y borrador Para borrar mi vida ¿Vos qué desechaste? No vimos qué desechaste A ver He desechado El abanico De lo comía Ay yo me hubiera quedado Con el abanico Y una cucharilla ¿Y con qué vas a comer? Con mis pies Porque no hay que ensuciarte las manos Ok Ya Listo Paula Obviamente esto por si digamos Dentro de la jungla Hay ¿Qué se yo? ¿Jungla? La gente No sé ¿Cómo se llaman esas? Las comunidades Isla Isla Está en la isla No sé Pero entonces si viene Me quiere matar Lo agarro así Para pescar Para agarrar Para ahorcar Para matar Por ahí vi yo un churro En su comunidad Y Obvio no Pero para cazar Ya ¿Y vos te animarías Sería un jabalí ahí Cazándolo al jabalí? Pero lógico Bla 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 Le hago Ya Valiente la mujer ¿No? Este Para cuando me encuentre ¿Eh? Qué bonita No mentira Eh Pucha ¿Para qué puedo servir este? Para ahorcarte Si no sirve nada Totalmente Lo yo midiendo el tamaño ¿No? Este A ver ¿Para qué utilizarías esto? Ay puta Para acordarte de tu sexo Sí No totalmente No Ay no sé Me puede servir hasta para hacer una casa Esto Digámonos Para poder ir al árbol arriba Estar así Colgarme Treparme Perdón Paula ¿Cuándo es tu show de improvisación? Díese No necesito improvisar Porque este es para el agua Este es para el agua Para cuando caiga el coquito Vaya cayendo agua Y yo me lo tome directo Porque a ella sí No se van a suciar las manos Porque yo no Me voy a suciar las manos Cuando vaya a hacer las cosas Cuando esté perdida en el desierto Listo Ok Alexandra Ya A ver Saz Mierda Mierda Uju ¿Se puede decir eso en la tele? Y mira ya es tarde Digamos ya lo dijiste igual Claro No se fue Si no se podía ya fue Habrá señal en la isla Para escribir un churro ¿No? ¿Qué tú haces? Estoy perdida Todavía no digas No digas todavía Solo elegí estos elementos Y luego no digas para uno Ale Siempre quiere tener algo en la boca ¿Qué pasa? David se mata de risa allá atrás Es a media Tener una media adentro Siempre es bueno Dice Mentira Dentro del bolsón Dentro del bolsón Claro Vamos a pasarnos más a Katy Pero Katy Mostrarnos qué desechaste Con qué no te quedaste A ver ¿Qué quedó ahí? ¿Qué no te sirvió? Mierda Había dejado cuchillo Soga Lo más vital Ay, oye Esta pistola no voy a usar Esto que es una bombilla con un flamingo Y esto que debía haberlo escogido ¿Qué es esto? Oye, hasta para matar a los cangrejitos Y comerlo Pero ella eligió la media Porque era rotada Primero es lo primero Tener pies tibios Así que vamos con la media Ahora sí Defiende cada objeto A ver Ya, primero porque ustedes saben Que trabajo en redes, ¿no? Así que vamos a ser como Bienvenidos a sobrevivir conmigo A la isla Porque yo voy a sobrevivir Claro, porque la señal Piense que su batería Nunca se le va a acabar Claro, claro Ajá Voy a enchufar en esta palmeta Te escondió mi flauta Pueden entrar chicos de producción Tranquilamente Lo hemos dicho Veinticin Ven, están de negro todos Eso, gracias No se los va a ver Ahí está Esta flauta para encantar serpientes Como aquí tenemos una ¿Estás segura que para eso nomás? Yo No, no No he dicho qué tipo de serpientes Una pueden cantar tocando la flauta Así que amigas Ya van a ver Oye Y la media No sé Me gusta el rosado y combinaba Así que dije Ya es Así a veces la vida Me ha que darte más vueltas Por favor señor Que nunca Alexandra Se nos pierda En una isla desierta No vas a sobrevivir Ok, muy bien Kate Perucci De lo medio A ver Vamos a ver ¿Cuántas? Tres de hogares Ajá, tres Y nos muestran las dos Que ya hayas desechado Y ese calzón Todavía no puede serpientes Pero elige tus Tres de andanga ¿No? Como el cuando se le subió El vestido Así estaba Que se estaba gustando Ah, ok Para los documentos De la isla Para mi nombre Para pasar trámites Y mostrarnos Y mostrarnos qué desechaste Parece que en el desierto se perdió Dechece 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 El vaso Y el cepillo ¿Qué te pasa? Va a oler mal Ajá ¿Qué me va a oler? Digamos, voy a estar sola Con agua de la playita Hay que sobrevivir No estar Es verdad, es verdad Ya Este ¿Cómo dice lo viejo? Esta bombacha Una piedra Esto yo creo Para el agua Va a estar sucia Entonces para colar Y poder tomar el agua Agua de calzón Agua de calzón Agua de calzón Con mi piedra Va a ser ¡Ay! ¿Ola onda? Claro Para poder tomar agua ¿No? Ya Eso Esto Esto para No sé En cualquier animalito O algo Por último tirárselo A algún animal Que ve ¡Ay! Que caiga Digamos Porque tiene un peso Ya Y esto Para Para mi placer Debe ser Para mi momento De soledad Porque ustedes saben Que yo soy golosa Y yo no me puedo olvidar De mis atenciones Personales Muy bien Creo que ninguno Sobreviviría Pero la pasarían bien Por lo menos Gracias Ay señor Ya no sé ni qué Tengo que hacer Bueno Este Ayer hubo una queja Formal Del micrófono De iTunes Del karaoke Pablo Que han criticado Que me han hecho Quedar mal Que mañana Entonces quiero Reivindicarme Y cantar Sin el micrófono De Autotune Entonces hoy Les vamos a dar La segunda oportunidad Para el despecho 2,0 Así que usted Si está ahí Todavía medio cabeceando No Despiértese Y si no Se va a despertar Con los aullidos En el próximo vlog Ya venimos Yo también Muy bien Comento de hablar De la cerveza más rica La mejor de todas Llegó Amstel Bienvenidos a la calidad Junto a esta nueva cerveza Disfruta de su receta Originaria de Amsterdam Que triunfó en el mundo Y que la transformó En una de las más vendidas En más de 100 países Bienvenidos al sabor Refrescante De Amsterdam Ya volvemos con La noche de la gri Estás en compañía De Reduno Para todos La respuesta De tu día a día Puede ser la ganadora De 20.000 bolivianos Preguntas sencillas Para respuestas Insólitas Y Ocurrentes Cosa de las que hablan Las personas Cuando están en estado De ebriedad Es su sexo Por eso ya no tomo 100 bolivianos dicen Con Ronico Cuellar De lunes a viernes A las 21 horas Solo por Reduno Para todos Actividad autorizada Y fiscalizada por la autoridad De juegos Bases y condiciones En www.reduno.com.go Cada día En cada barrio Hay gente que desde temprano Se prepara para salir a trabajar Estudiar O simplemente a caminar Nosotros en el mañanero Despertamos para mantenerte Informado Y entretenido Además Recorriendo cada uno De los barrios De nuestra hermosa ciudad Conocer su gente Historia Curiosidades Aprender más de cada uno De ellos Y conocer sus necesidades Cada mañana El Mañanero Tu mejor compañía El Mañanero De lunes a viernes De 7 a 10 La noche de la gris Estamos de regreso Con la noche de la gris Y que creen Nos llegó SOS Gris Usted quiere desahogarse Algo Contar Pedir un consejito O lo que sea Lo puede hacer Llegar al SOS Gris A través del Whatsapp Que es el número 623 617 Corto, breve Y creo que a mucha gente Le ha podido pasar Quizás a ver Qué opinan Mi pareja No me da mi lugar Cuando está con su familia Me deja de lado ¿Qué puedo hacer? Dejarlo 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 de repender ¿No le parece ¿No le parece que puede hablarlo Primero? ¿Qué significa me deja de lado? No tenés dos años Para que te lleve Anda charlar con esta Anda charlar con la otra Vos hace y conoce Charlar No, pero una cosa es esa Otra cosa De que te trate mal En delante de la familia Dice me deja de lado Pero no vayas a la casa O no te traten bien Sí, yo totalmente Partilaria de eso Dios mío Ay, no me quiere Ay, me ha dicho No me ha dicho Ay, ala Ya está aburrido el señor Es por la hora No, pero es en serio Porque es como dice Kate O sea, no puedes O mi novia Todo está bien Sí O sea, puedes charlar Y si no, por último Pues Agarran Y vos estás Agarran Tanto drama, señora ¿Qué se llama? No pone Hay personas que pone Y otras que no Jacinta, palabra Saludos Bueno, entonces Bueno, no me da mi lugar Dice, ¿no? Bueno, ¿cómo será la situación? Así que no es un poquito más Para entender el contexto Sí, porque también El lugar te lo pones tú, ¿no? Digamos, si tú vas a una casa Y tú no te sientes bien Con la familia No te vayas ahí, punto Sí, tú tienes que darte tu lugar A menos que haya maltrato Claro Ahí es como que callate Está hablando mi hermana O callate Claro Ahí no es Ahí terminás en dos por dos Chao Chao No hay charla Ahí sí Bueno, tenemos audio también ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda a Lorena Tengo 27 años Trabajo de secretaria Y estoy con mis estudios congelados Lo cual me irrita a veces Por no poder culminar Mi carrera profesional Por el tema De tiempo Y hasta quisiera ya dejar mi carrera Porque siento que estoy ya casi A los 30 años ¿Qué puedo hacer, chicos? Yo no entendí bien eso Escucharon bien O sea, si está en una crisis existencial Porque ha congelado su carrera Y ahora se siente un poco frustrada Porque está trabajando de secretaria Pero no sabe cómo hacerle No le da tiempo para estudiar Y terminar su carrera Eso yo le entendí Ay, qué difícil Complicado Así, ¿no? Sí, porque igual ¿Qué cosa, no? O sea, asumo que ella trabaja Para poder mantenerse Y querer tener su carrera Digamos, entonces Y le pesa no poder terminar su carrera Hasta ahorita Pero si deja de trabajar No tiene plata para pagar Claro Pero si está trabajando Y no está haciendo su carrera Medio raro también, ¿no? No, pero es que ella dice ¿En qué momento va? Porque debe trabajar todo el día Claro Pero hay que buscar un trabajo Donde se pueda, ¿no? Mitad Ah, pero eso es en el mundo ideal Claro Es más, conseguir un trabajo Que te paguen sin hacer nada Claro Señor, voy a trabajar solo tres horas Porque después tengo que ir a estudiar Y claro Y la plata es menos Hay un punto importante, ¿no? O sea, al final de cuentas Es por qué se siente mal Tal vez por la imposición social De que ella termine su profesión Antes de los 30 Yo creo que deberías resolver eso internamente Y darte cuenta Que a veces la vida no es como queremos, ¿no? O sea, yo igual ahorita Quisiera estar trabajando en Hollywood, ¿no? Estoy muy agradecida por estar aquí Estoy muy agradecida por estar aquí Perdón No, no, perdón Yo me extrañaré Pero estoy aquí No, no, no No, no Aquí la paso mejor que en Hollywood Pero a lo que quiero llegar Es de que uno se visualiza Y a chicos Uno se visualiza Y a veces la vida no es como tú quieres Pero puede ser mejor Vean la noche ¿Qué? Así va a nosotros No, así no, ¿eh? Bueno, chicos Sigamos Sí Sigamos con el programa Oye, ¿y el tarado? Esta noche te vamos a explorar Bueno, hay mucho de eso Como dice Alexandra ¿O cómo se llama? No, no sé De la imposición social De la imposición social de que tienes que estar casada hasta tal edad Hijos ya tienes que estar a tal edad Porque si no el tren, no sé qué La carrera, los 30 Como dice Y no cada persona tiene que hacer a su tiempo Su vida como se va también planteando y surgiendo No todos tienen las mismas oportunidades No todos gozan de los mismos privilegios Hay muchos factores en la vida Entonces vos trazate lo tuyo O sea, ahorita estás trabajando Todo está pendiente de tu carrera Si es algo que deseas concluir Porque te gustaría concluir Bueno, ahí está Lo vas a concluir en algún momento Si es algo que no Y ya estás ganando bien de secretaria Tampoco es que te mueres por la carrera Bueno, se acabó Ya te sirvió de conocimiento Todo mañana por ahí encuentras otra carrera Claro Que te gusta Aquí hay una frase que me encanta Y se las comparto Que dice como que No hay que medir el tiempo en relojes ajeno Exacto Porque cuando tú te comparas ¿Lo dicen en Hollywood? No, ahí me dicen en Hollywood Yo creo, ¿no? Ven en tu amiga Gracias, amiga Pero es eso exactamente Relojes ajeno Es que tu prima a tu edad Ya tenía posgrado ¿Qué sé yo? ¿Qué me importa? Ella es fulano Acaso ella baila con un mamazo En su cabeza hasta abajo Claro Cada cual viva su vida a su tiempo De acuerdo a sus necesidades Como sea, haga lo que le hace sentir feliz Algo le quita el sueño Le altera la salud mental Chao Chao Nada es más valioso que eso Eso, valoren su estabilidad emocional Para que estén tranquilos Nada ni nadie te va a dar la paz Que puede darte uno mismo Así mismo Para estar consigo mismo ¿Eh? 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 Ella ahora dice que no tiene el tiempo Que quiere hacer otras cosas? Pero los tiempos de Dios son perfectos Y a veces uno Uno quiere hacer esto Pero no Mira Yo viejísima decía Ay, ¿cómo ella está reestudiando para ser estandapera? O sea, todo el mundo se va a reír Y es lo que a mí me gustó Todos lo decimos No, 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 recién la idea No, no, recién la idea No, cierto Yo creo que la haces el día de lo de estandapera Lo puedes hacer cuando te dé la gana No porque tengas 30, 40, 50 Hacé lo que a vos te haga feliz No importa si es la edad que tenés Ahora hay más jovencitas No todavía no te hubieras sentido Con la capacidad Y la seguridad Que te sientes hoy para ser estandap, por ejemplo Tú No, porque antes yo decía como ella, por ejemplo Allí estudié derecho Ahora ya soy chef Ahora el trabajo no me deja Tengo hijos Pero después dije No, voy a hacer Voy a criar a mis hijos Pero también me voy a dar un tiempo para mí Eso, eso Después mis hijos se van Y yo no hice lo que yo quería Así que dije Ah, ¿qué van a dar? Voy a hacer lo que yo quiero Y ahora imagínate estoy aquí Que es lo que Decía ¿Cómo ya le ha ido a la tele? Así que puedes hacer lo que vos te propongas Eso es empoderamiento, amiguita Estás feliz de estar aquí Vamos, este es tu Hollywood Y espera, es ir a contar con todos mis Hollywood Es tu Hollywood Espérame Ya, perdóname Mentira, es broma Mentira, es broma Mañana se va a abrir un casting Pero mentira, es broma Y te deseamos suerte en Hollywood No, igual no quería Hollywood Escuchen esto A ver El novio de mi mejor amiga ¿Qué pasa Claudio? Por Dios Al micrófono Haz tu descargo Claudio Arduz A ver Yo les dije que No pueden ser amigos Las parejas de sus amigos Ni de las amigas Ah, verdad Cuando nos hicieron la burla ustedes Y lo pusieron en blanco y negro Porque lo dijeron antiguado ¿Vos me pusiste en blanco y negro? ¿Yo? Sí Pero Claudio, ¿con qué poder? Yo no tengo el botón para ponerte en blanco y negro No, amigo Pero sí el poder Eso te dice la gente Para que nos separarnos Yo estoy totalmente de acuerdo con él Mira Nada de mensaje Claudio decía que no se deberían seguir ¿Se acuerdan? La pareja de tu amigo No te debería seguir Estoy de acuerdo con Claudio No debe haber amistad No se tienen que seguir No se tienen que agregar nada Es más Póngame en blanco y negro a mí también Con mi amigo Claudio Tenía razón él Gracias, Claudio ¿Te sientes mejor? ¿Te liberaste? Te va a hacer un casting para buscar violinista Oye, no, pero en serio Estamos renovando personal Ahí está Desde que estamos Díganos anticuados Pero es lo que es Desde que ya está hablando con el novio todos los días Ya es un error Exactamente Ya es un error A ver, vos ya estás traicionado a tu mejor amiga Desde el día en que le seguiste la charla del día ¿Para qué le das tu teléfono a ese cambio de mierda? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Por ahí es de Cochabamba Porque es Cochabamba No, no sé Pero ahí está Pero por ahí por X o Z razón Uno puede tener el WhatsApp Ya ¿Me entiendes? Es que no te podés esconder Pásale la ubicación Amor, lo que sea Alguna situación que hace que te pase el corazón Ah, pero primer mensajito desubicado Le clavas el visto Claro Ahí Te lo mostraste No pienso demostrárselo a la amiga ¿Quién te escribe? No sé Mira lo que está haciendo Tal vez demuestres a tu amiga y se enoja porque piensas que tú también estás aquí No importa, vos ya estás diciendo y estás actuando bien Mira, me está escribiendo Amiga traidora Amiga traidora Amiga traidora Disculpa, amiga Pero es lo que eres ¿Cómo se hace? Estás traicionando la confianza de tu mejor amiga Ahora te gusta, la vas a lastimar Tú y el novio Váyanse a la shit No Hemos dicho una vez las verdades filosas Se puede decir de mejor manera Nos estamos violentando hoy Sí, tú y el novio Decirle Hoy Si hubiera un valor en el mercado Digamos que sus acciones habrían bajado mucho Si hubiera un valor en el mercado no vales nada Listo Bien dicho Amén Amén Tenemos tiempo para algo más Un audio más A ver Buenas noches Comentarles que tengo un problema con el tráfico Pasa que me estresa bastante Que hasta a veces me dan ganas de bajarme E irme caminando Ah, no Pensé que era La verdad que hiciera un consejo que me puedan dar Para mantener la calma Y así no explotar de la rabia Usar el transporte público En este caso Cate y yo Tú cállate Cate Tú y yo con qué moral vamos a aconsejar No, nos vamos a abstener Porque somos dos También que suben Ustedes por favor Es tu búnker Saque su auto a la una de la mañana todos los días y ya está Es que no hay más Adentro de tu auto te pones un podcast de felicidad Claro, dale herramientas ya Estás en tu búnker Y no importa lo que pase afuera Vos estás I am waiting for your love Aguánelo yo I am waiting for your love I am waiting for your love Es una buena opción Y ponerse buena música O escuchar un podcast en tu auto Para que no te importe lo de afuera Algo que te va a crecer Y algo bueno también es No salir apurado Porque cuando estás apurado Total Se te cruza Ahí pasan los accidentes de tránsito también No solo esto No, pero cuando uno está como que Ay, tengo que llegar Te pasa de todo Tengo que llegar Pum, pum, pum Y vamos bien Pero decimos Llego cuando llego y ya Saludos a Eddie Murphy Bueno, ya mucha charla Muy bonito Eso fue SOS Gris SOS Gris Bien Chicas, hicieron su reclamo ¿En serio era? Su reclamo Ya no quiero ya No fue ignorado por producción Escuchame Mucho hemos hablado Y a mi garganta Lo único bueno Es que si sale mal O peor que la anterior vez Ahorita es tarde Y mucha gente se ha dormido esperando Pero también hay gente Que se ha quedado despierta Para ver la revancha Para reírse de ustedes También ¿Para qué? Como Alan no se quejó Él va a bailar Él quedó tranquilo Con su canción Pese a que a mí me confesaste Que no era esa canción La que habías pedido Claro Es que lo que yo O sea, luego dije Momentito Esa canción es de mujer Ajá Pues no iba conmigo Digamos, ¿no? ¿Vos querías cantar en realidad? ¿Todos? ¿Qué? Todos deberíamos cantar Cuando tengas 20 años de experiencia Como se han quejado ustedes tres Que hemos hecho Es ridículo Que hemos sonado No, no hemos hecho A mi pobre productor La han tenido en el chat Hasta en la madrugada Yo he dos gris Se dio poco Ahora van las tres A volver a cantar Sin el micrófono De autotune Que según ustedes Ese era el problema ¿Cuál va a empezar? Arréglensela ustedes Y vaya de una vez Paola se ha quejado primero La causante La cabecilla criminal La abuela piquillera Entonces, paola Esperen, es que de verdad Hablé mucho y estoy ronca Bueno, ya no ¿Qué nos importa? Ah, qué mierda, cole Si me sale un gallo Con orgullo Sin autotune Peor que el otro No creo que esté No creo No te olvides Que es despecho Despecho 2 Ya verá Cero Acordate del ¿Cuál es el micrófono? Con el que se habla Espera, a ver Fijemos Normalmente Ella pidió Que sea sin autotune Ya, esta para vos Porque estoy despechada Desde hoy He pedido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente De mi alma se para Y vas de allá De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Vierna en mí Vierna en ti Felicidad Te llevaré La dignidad Que nunca hay más En tu juego Haré de todo Con misterio De nuevos enteros Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar Enrique Todavía los recuerdos Oye, es verdad Creo que tenían razón O sea, yo ya las había escuchado Hermosas, ¿sabes? Pero ya me hicieron escuchar Es que habían tomado Muchos chefs Y le explicaron Que él no sé qué Pero ahora Eso no es espectacular Ahora ya sin internet Es una diferente Y yo no sé qué es Bueno, bueno Vamos a la escala Quiero hacer una aclaración Pública De que estoy con amigdalitis Así que Pero ella estaba Entallando Antes del programa Obvio Les he dicho Plata y miedo Nunca he tenido Así que vamos a cantar Ni vergüenza También dijiste Que no tienes Tampoco Tampoco tengo novio Así que Ya, amigo No, mentira, mentira Ya ¿Qué? Dale Ay, ya, perdón Mierda, ¿eh? Yo estoy esperando Antes de que le suba más Por favor Yo te di mi familia Y por ti daba mi vida Te burlas de mí ¿Por qué me pagas así? ¿Por qué me pagas así? Y te revuelgas con esa maldita Y al final regresas conmigo ¡Mentira! Lo único que dices son mentiras Que me quieres, que me amas todo el día Son mentiras, es mentira Mentiras, sigo siendo la misma porquería Que me quieres, que me amas todo el día Son mentiras Bueno, bueno, ahí quedó A ver, ídola, oye, mi sangre ¿Y con amigdalitis canta así? A ver, sí Creo que tenían razón las chicas o del micrófono En el autotune Espectacular Me encanta lo que nos ponen al pie de pantalla Despechadas 2.0 ¿Ardida quién? Espera, espera, espera A mí me gusta agarrar Tiene que estar cómoda, cómoda para su show Alimaña 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 Porque un dicho rastrero Porque un dicho rastrero Aun siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Alimaña Maldita sanguipuela Maldita sanguipuela Alimaña Que infectas donde picas Para ojalá Que hieres y te matas Alimaña 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 Quiero pedir disculpas públicamente Si a alguien le he dedicado alguna vez esa canción No sabía que era tan fuerte Nunca la había cantado Yo solo escuchaba Rata De dos patas Dije esa Pero ahora que escucho Pido disculpas O sea, no No era nada Bueno, ahora Usted va a elegir Cuál versión de karaoke Fue mejor Con autotune O sin autotune En nuestras redes sociales En nuestro Facebook Vamos a poner las dos versiones Desde mañana Porque ahorita tarde Le digo al editor ahorita Y me va a contestar Me va a vistear Pero desde mañana Va a estar en Facebook O Rubén Pues ahorita puedes hacerlo, ¿no? Te veo ahí sin hacer nada Mañana, Rubén Mañana va a estar Si no, usted lo busca a Rubén En el Facebook Vamos a ver las dos versiones Y que diga el público Lo importante es que las dos Están despechadas Eso no hay duda Ellas dos Ellas dos Todos todos bien Todos todos bien Bueno, son las doce de la noche Aminita Ojita, Kasia, Kasia Hombres de Gris, Natalia Chao, Bolivia Hasta el próximo fin de ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!